Caño Plus, agua, cloacas, gas y mucho más, los mejores precios, nacional 17.45 a metros de arenales, Caño Plus. Desde el Consejo Deliberante de Albardón, Concejal Alejandra Leonardo, apoyando a cada albardonero. Desde hace más de 60 años, la Asociación Obrera Minera Argentina viene acompañando a los trabajadores mineros de todo el país. Iván Maya y una joven comisión directiva inauguramos una época de grandes cambios para esta familia. Logramos sentarnos de igual a igual con las empresas mineras de la provincia y acordarlas paritarias. Estamos felices de que un año más nos encuentre celebrando junto a quienes le dan vida a la actividad minera, a OMA y sus trabajadores. Concejal Roberto Tito Brizuela, trabajando por el Departamento de Albardón y su crecimiento. La continuidad de las obras es nuestro principal objetivo, cumplir con los sueños de cada uno de los albardoneros. Todos estos años, juntos, nos llevó a tener logros muy importantes para que Albardón siga creciendo en un futuro mejor. Porque nuestra voluntad, nuestro compromiso, es la de seguir concretando obras con la prioridad de mejorar la calidad de vida de todos los albardoneros. Aún en tiempos difíciles como el que nos toca vivir, con el trabajo se revalorizan los esfuerzos y juntos celebramos su concreción. Municipalidad de Albardón, Jorge Palmero, Intendente. Maxi Kiosco Fin del Mundo, te ofrece una excelente atención, especialidad en masa fina y productos de panificación. Obrero Municipal, Lote 18, Manzana J, Vida Alboncito, venta de alimentos, forrajes y artículos de limpieza. Todo en repostería, una gran variedad y los mejores precios. La Prida, a metros de Rawson, Villa San Martín. Ahora en nosotros, podés confiar. Veterinaria Latava, del Dr. Martín Videla. Medicina especializada para tu mejor amigo. Además, podés encontrar todo en medicamentos, alimentos y accesorios para tus mascotas. Veterinaria Latava, del Dr. Martín Videla. Veterinaria Latava, del Dr. Martín Videla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Caño. Caño. Gracias. 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 San Martín. Gracias. 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 Además, puedes encontrar todo en medicamentos, alimentos y accesorios para tus mascotas. Veterinaria La Tava, del Dr. Martín Videla. De José Pese, teléfono 4912379. Tu mamá en Sarmiento, Albardón. En Albardón Hogar, siempre precio y calidad. Fiambrería Diápolo, elaboración propia, venta y degustación de productos artesanales bajos en sodio, jamón crudo, jamón cocido, salamines y más, creados por su propio dueño. Productos netamente albardoneros. Sarmiento 350, al lado de Bodega El Milagro, horario de atención de 9 a 20, respetando el protocolo provincial. Teléfono 264588870 y 2645273283. Fiambrería Diápolo. Entre Sueños Regalería Local 1. Útiles escolares, todo para escuelas técnicas, papeles especiales, goma eva, billutería, cosméticos, bolsos. Local 2. Lo nuevo en mercería. Hilos, agujas, cintas, lanas de todos los colores y variedades. Entre Sueños Cotillón. Local 3. Subvenir, bautismo, 15 años, casamientos, revelado de fotos, tarjetas, impresiones, sublimaciones personalizadas. Local 2. Surtido en repostería, descartables, golosinas y la cantidad que usted necesite. Entre Sueños Cotillón. Entre Sueños Regalería. Todo en un solo lugar. Calle Lalaja y Sander. Locales 1, 2 y 3. El edificio del Registro Civil en San Martín es una realidad. Más accesibilidad. Más servicios cerca de tu casa. Planificamos. Avanzamos. Progresamos.